Hoy llega del Equipo Azul, Berno Rodríguez, con Katia, Britney, y Edgar del Público. En el Equipo Rojo, Karen Dávila, con Alejandro, Ángel, y Magda del Público. Queda con ustedes, Arturo de la Garza. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Adivigana, un programa más, ya están listos, el Equipo Rojo, comandados por Karen, y el Equipo Azul, con Berno Rodríguez. Ahora sí, que están dispuestos para llevarse estas opciones de regalo que tenemos para los ganadores, que es un regalo de 6 mil, o un regalo de 15 mil, si completamos todo el hexágono. Recuerden que las tardes son para jugar, así es que vamos a comenzar. Aquí en Canal 6, por supuesto, con la canción Zika, vamos a ver de qué trata adelante. Iris, nuestra asistente virtual, leerá la estrofa de una canción, se darán puntos por artista, y el título de la composición, canción Zika. La canción Zika, invito a que pasen aquí al frente de los capitanes de los equipos Karen, Dávila y Berno Rodríguez, porque van a abrir ronda con esa canción Zika, pero primero hay que saludar a nuestra protagonista de este concurso, porque pelean, porque vamos a ganar equipo azul. El amor, el amor, no la guerra. Si hay amor, porque la amo con todo mi corazón, pero hoy te vamos a hundir. Hoy somos contrincantes. Ok, contrincantes, hay que escuchar con mucha atención. Iris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Olí y Arturito, buenas tardes. Ah, caray, qué raro suena decir tardes, cuando llevo años diciendo, noches. En fin, qué gusto estar en toda la cadena de Canal 6, en las tardes de lunes, miércoles y viernes. Lo mejor de todo, es que me pagarás más, ¿verdad, tacaño? Oye, espérate, si todavía no arreglo yo el mío, y aquí es que te arregle el tuyo. Pues, ¿cómo? Muy bien, ahí nos ponemos de acuerdo, Iris, lo que sí es que ustedes tienen que ponerle mucha atención, porque esta cancioncica tiene una temática como de vacaciones, de playa, así es que el primero que pide el botón tiene derecho a contestar, así es que, Iris, te escuchamos. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara. Karen. Cuando caliente el sol, de mi amiga. Ay, no, sí me la sabía. Ok, Iris, te escuchamos. Siento tu cuerpo vibrar, efectivamente, es cuando calienta el sol, de Luis Miguel, que Luis Miguel hizo más famosa esta canción, pero obviamente, hay más artistas que la han interpretado, pero la más icónica, es de Luis Miguel, tres puntos, para el equipo rojo, ¿y cómo dice? ¡Oh, wow! Pongo calentazo, vamos a ver, vamos a sus lugares, llega el turno, ahora venga para acá, alejandro, ven para acá, Katia, a poner mucha atención, la temática es la misma, para las, todas las rondas, de la canción Sica, Irise, te escuchamos, El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a sal, con sabor a sal Yo te beso lentamente, suavemente, arena y sol El mar azul contigo, yo conmigo Tu espuma blanca, dorado, amor de arena y sol ¡Nada! ¡No! Iris, diles de quién trataba Era Marta Sánchez con arena y sol Que obviamente, pues dice, tú de mi generación Kings la acabo de sacar hace no más de un año Pero aquí tengo al tío bailando Al tío de las bodas Y también, Karen, no te hagas que no te la sabes ¡Claro! ¡Por supuesto! Y como dice, ¡preparados! ¡Berno! ¡Arena y sol! ¡Muy bien, Berno! ¡Perfecto! ¡Vámonos a los dos hogares! ¡Vénganse para acá, Ángel! ¡Venga, ven! ¡A ver cómo es esto! ¡Venga, que pena! ¡Venga, Britney! ¡Venga! ¡Venga, Britney! ¡Vamos, Britney! ¡Está libre! ¡Vamos ahora a escuchar! ¡Manitas para atrás, Britney! ¡Adelante, mi querida Iris! ¡Te escuchamos! Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa Y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas Los peces de colores Nos lleven a pasear en el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más con el sol La luna y las estrellas en el mar Todo es felicidad Ok, Britney En el mar No sé ¿Y quién la canta? ¿Puede robar, Ángel? ¡Aquí! ¡No, no lo sé! ¡Nada! Vamos a ver ¿De qué trata? ¡Un saludo punto! ¡Qué duda! Y efectivamente En el mar De la sonora matancera ¡Un punto para Britney! ¡Y el equipo azul! ¿A poco no se ha tocado? ¡A poco de la vida más sabrosa! Así es De la sonora matancera Llegable turno De Magda ¡Y de Edgar! ¡Venga para acá! Esta es la última ronda Van arrancando así medio bajitos Por aquí podemos completar tres puntos Iris Escuchamos Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte El alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Ok, Edgar Equipo azul Pedro Capó ¿Y cómo se llama la canción? Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Tienes Tienes una respuesta correcta Te la puedes robar, Magda Se llama lento, ¿no? ¡Ah! Vamos a ver Y efectivamente Es Pedro Capó Pero la canción se llama Calma Un punto más Para el equipo azul ¿Y cómo dice, chicos? ¡Muerte! Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma ¿Eso viste la tabla? Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el marcar Muy bien Sumamos juntos Señores y señores Ya nos vamos Con el siguiente concurso Que son las cajas sorpresa Vean de qué trata Adelante Aquí tendrás que hacer mímica Para que tu equipo adivine Si en la caja aparece una foto Pero si es una palabra La tendrás que tratar de decir Con los bombones Que llevas en la boca Caja sorpresa Las cajas sorpresa El equipo que lleva de alantera Son los rojos Y ellos dijeron Yo empiezo Así es que Ellos decidieron Que Alejandro Sea el emisario De traer esos bombones En la boca Porque le conocen algo Es de muy buen comer Es muy bocón Digo, buen comer No creo que está bien flaquito Tiene buena adicción Tiene buena adicción Ok, tiene buena adicción ¿Cómo cuántos bombones Creen que pueda Colocarse en su boca? Hay dos Nada más Sí, tranquilo Tranquilo La quito pero corrioso Ok, vamos a intentar Unos tres Y si no Aquí Sam Estará preparada Para hacer el relevo No me lo pongo una base No, no, no Más en tu boca Si en qué traes hambre Tengo hambre No me llamo de comer nada Oigan, no Ok, así es que Nos ponemos los bombones Y le repito Cuando sea palabra Intentarás pronunciarlo Ustedes adivinarlo Y cuando sea imagen ¿Cuántos fueron nada más? Dos Bueno, vamos a ver Y cuando sea imagen Es pura mímica Ok Cada caja Tiene el valor de un punto Ok Así es que Son diez Que tendrá que adivinar En un tiempo De dos minutos con treinta Es momento de iniciar No volteen Ustedes Iniciamos Adivigana Ok, comenzamos Solpeza Sorpresa Sorpresa Vamos con la número dos Dale No Papel del baño Bien, Karen Vamos con la número tres Hielero ¿Qué? ¿Veguero? Hielero 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 ¿Relleno? Relleno Muy bien Vamos con la número cuatro Tapón ¿Japón? Tapón 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 Bien Otro bombón Otro bombón Ya anda ahí Vamos a ver ¿Es mímica esa? Es mímica Taparrosca Taparrosca Muy bien Vamos por la siguiente ¿Qué? ¿Un barril? ¿Un barril? Vamos, vamos ¿Un barril? ¿Qué? ¿Un barril? No te comite Vamos Compact 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 Muy bien, Karen Vamos por la número siete Esa actuación Esa actuación Tabla ¿Un clavado? Tabla, Carla ¿Delfín? ¿Delfín? ¿Foca? ¿Tiburón? ¿Vallena? ¡Vallena! Muy bien Vamos con la número ocho También es imagen ¿Un mimo? ¿Flavo? ¿Un mimo? Un mimo ¿Un mimo vendedor de globos? ¿P? Hola Hola, hola Hola, ¿cómo está? ¿Tunami? ¿Sortista? Este, ¿qué? ¿Un velero? Velero, barco ¡Barco, bien! Bien, Karen Otro, nueve Exactación Ah, caray ¿Cómo le vamos a hacer? Tú hazlo Tienes derecho A pasar uno Pero todavía tienes tiempo Tienes todavía 45 segundos Dale, dale, dale ¿Ya la quieres brincar? Pasar Ok, eran lingotes de oro ¿Vamos con la última? No, mi vida Verónica 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 Muy bien Y te sobraron 33 segundos Que pudiste haber utilizado Para que adivinaran los lingotes de oro Muy bien Vámonos a tu Si quieres retirarte un poquito Para los mejores O si te los quieres Si quieres pasártelos No, no, no No, no Para nada Ok, tuvieron nueve puntos El equipo El equipo rojo Ahora Vamos a tomar asiento Venga para acá El equipo azul Que estaban aquí Los de observadores Ya vieron cómo es el juego Cómo son las reglas Y Edgar me imagino Que sé que va a estar aquí Con los bombones Claro que sí, sería yo Ok, muy bien ¿Cuántos bombones creen? Unos cuatro ¿Cuatro? ¿Por qué? No, ellos estarían dos Dos nomás No, no Aplázalos Mira, Edgar se ve más cachetón No me cabe Si el mambo Si más de caberro le caben más No, yo no ¿Cuánto? Ok Ya le dijimos Arturo No te metas Detrás dos minutos con treinta Al igual Y ya sabes Cuando es palabra Intentas pronunciarlo Cuando es imagen Es solamente mímica Que pasa todo bien Actuales Muy bien Ok Dos con treinta Iniciamos Adivigana Adelante Rastrillo 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 ¿Ves? Otro bombón A ver Vamos a ver Destapar Tomar Bebida Agua Coca Bebida Cerveza Bebida Bebida Mesero Vino Vino Bien Ok, vamos para la siguiente Casa Vino Vino Venza Vino Tú puedes Tú puedes Flecha Triángulo Comer Provecho Buen provecho Qué rico Mesero Otra La cuenta La mesa Esa No Es eso Rombo Asocialo Se está Romulizando Mucho Trompo Di más cosas Actúa más No, no No Te van a hacer La actuación Vamos Edgar Pasa 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 Pasamos Pasamos Ok, era papaya Muy bien Vamos para el número cuatro Grillo Grillo Sin las manos Sin las manos Sin las manos No No, aquí tiene un bombón Ajá Sí, ajá A ver Sigue corriendo el tiempo Vecino Camino Arena Arena Bien campeado Número seis Asociación Atrás Atrás Sila Sila Cola Bebé Niño Estreura Piego Anciano Grande Abuelo Distancia Avión Pájaro Cruz ¿Estás viendo bien? Sí No Bola Pelota Talón ¿Qué haces con él? Comer ¿Qué comes? Algo diga Te voy a reprobar la actuación a ti Yo Verde Verde Ok Comida verde Brócoli Brócoli Pepino Coliflo No Brócoli Limón Limón Manzana verde Naranja 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 Nada 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 ¿Qué más verde hay? Verde Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo O sea Era aguacate O sea Entrenar con el flor Me rindo Cuatro puntotes Para Para el equipo azul Vámonos Vámonos a una pausa No me le cambien Seguimos en Alivigana Gracias por seguir con nosotros Y es momento de darles puntos Cómo van estos equipos avanzando en este programa Así es que Pues vamos con el equipo De los grandes actores Perno Perno Katia Priddy Y Edgar Ustedes tienen la cantidad de Seis puntos Ay ese aguacate Y esa papaya Qué locura Qué locura Algo que quieran decir al respecto De esas impresiones No Le digo que reconsidere bien su carrera de mimo o actor Que no es lo suyo ¿Y a poco ¿Eres mimo o actor? Yo le dije que no quiero ser mimo ¿No? ¿No quieres ser mimo? No No, pero por actor ahí me voy ¿Sí? ¿Quieres ser actor? Vemos ¿Y que tú no vas a hacer el casting o qué? No, no ¿Ya vas a hacer casting? ¿Eres el man? ¿Quién soy yo para truncar sueños? Síguete Como así te los han truncado a ti Ganados Muy bien Ok Y ahora pues llegan los puntos del equipo rojo de Karen, de Alejandro, de Ángel y Magda Ustedes tienen la cantidad de 12 puntos 12 puntos señoras y señores Vamos ahora con el siguiente concurso que es cara a cara Chequemos de qué trata Adelante Cara a cara En esta foto hay dos famosos combinados Su reto será adivinar qué personalidades están fusionadas Se darán puntos parciales por cada artista acertado Invito a que pasen por favor aquí al frente Berno Rodríguez y Karen Dávila Porque tendrán que identificar esos dos rostros de esclados Y obviamente pues ya saben que se pueden llevar tres o un punto Dependiendo si los identifican Ok Manitas para atrás Aquí no hay temática Aquí no hay nada Solamente a ojo de buen cubero Identifíquenme a las bellas o no tan bellas personalidades Que van a aparecer aquí en pantalla El primero que opina el botón Tiene derecho a contestar A ver, Karen Angelique Boyer ¿Y? ¿Y? Este Talía Angelique Boyer y Talía Tenemos una respuesta que es correcta Berno Ok Berno haciendo sus No le hallo No le hallo Berno Dime la respuesta No, no sé No sabes Ok Desapamos los rostros Y es Angelique Boyer Y Maite Perroni Ok Un punto para el equipo rojo Vámonos a sus lugares Venga para acá Katia Venga para acá Alejandro Vamos con la siguiente Cara a cara Espero que se lo sepan Ok Esa es su cara a cara Adelante Pero no puedes decir Berno No puedes decir Ok Ya picó Ya picó Como si fuera pez Pero no Dígame ¿Quiénes son? Es Gael García ¿Y? Ay No lo conoce ¿Y no lo sabe? Alejandro No 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 Ok Desapamos Y es efectivamente Gael García Y Demián Bichir Un punto Para el equipo azul Vámonos a sus lugares Venga para acá Ángel Venga para acá Britney Vamos con la siguiente Y no es Spears Ok Vámonos con la siguiente Cara a cara Esa es la que ustedes Les corresponde Ay 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 No pues no puedes levantar la mano No Perdiste tu oportunidad No Master Yo No Nada No le dieron cara de nada Yo puedo No Berno ya no puedes participar Pero bueno Te dio oportunidad que digas quién A ver Ana Briana Contreras ¿Y? Y Dominica Paleta Ok Ana más bien perdido Porque era Lunguica Paleta Lunguica Y Ana de la Reguera O sea me había perdido Hice todo mal Hice todo mal Exactamente Ningún punto para los de los equipos Vámonos ahora Con el turno de Magda Y de Edgar ¿Qué pasó? Que sí parecían a Brenda Contreras Sí se parecía bastante ¿Verdad? Pero no No era ella Era Ana de la Reguera Última ronda de cara a cara Pongan atención Esa es la que corresponde Para ustedes Ay Lo pasó Ok Magda David Cepeda ¿Y? Y Rafaela Maya Vamos a ver Por más que le hace Edgar Y es Rafaela Maya Y David Cepeda Tres puntos Para el equipo Rojo muy bien Magda ¿Qué pasó Edgar? No pues No le vi ni forma Ni aquí Ni allá Muy bien Vamos a ver Es lo siguiente Atención Lo que yo les quiero preguntar ¿Tienen hambre? Sí Pues Llegó la hora de comer ¿A qué me supo? ¿A qué me sabe? Mejor Aquí los participantes Estarán pegados Espalda con espalda Y con los ojos tapados Tendrán que probar Diferentes alimentos Y describirlos De la mejor manera posible Para que su compañero De espalda Adivine de lo que se trata ¿A qué me sabe? Ya hicieron Sus ejercicios De calentamiento Para que no destruyen La espalda Dos con treinta Iniciamos Adivigana Muy bien ¡Ay, güey! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Es carne? ¿Es carne? Ajá ¿Picadillo? No sé ¿Qué cosa? Pruébalo ¿A qué te sabe? Pruébalo Lo que sea No sé Pruébalo Picadillo Picadillo Carne No sé Descríbelo ¿Cómo es la textura? ¿Cómo es la textura? Salsa Grasosa Ajá Cortadillo No sé Picadillo Carne 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 Este Cortadillo No sé Se siente raro ¿Quieren pasar? Sí Pájala Sí, pasamos Ok Muy bien Damos vuelta Era chicharrón En salsa verde ¿Cuál es eso, Alejandro? Agachamos Y probamos ¡Qué rico! Abajo a abajo No pueden hablar Los demás equipos Es frío ¿Es nieve? ¿Pastel? No A ver Es como Trae un palito ¿Qué? ¿Qué? A ver Ahí está, mira ¿Es de chocolate? ¿Pastel de chocolate? No ¿Nieve de chocolate? Nada Acaba de decir la palabra chocolate Y espalete de chocolate Damos la vuelta Vamos ahora a tu turno Ángel, adelante ¿Me ayudas con el antifaz? El antifaz, el antifaz Descanto de un minuto con 12 Ok Mike ¡Ay! ¡No! Es que no Estás probando más con los ojos Que con la boca Sí Sí, es que no Es que no A ver Vamos a ver Ahora sí O sea, ¿no podía decir a qué me sabe? No Es Ay No sé Se siente como Si fuera una No sé Algo Eh Ten cuidado con lo que dices Algo dulce ¿Es dulce? Eh ¿Cómo es la textura? ¿Fría, caliente? ¿Qué es? ¿Es fría? Ajá Eh ¿Es paleta? No Creo que lo Creo que lo puedes Probar o dar mordida Prueba otra vez Porque no has dado con el sabor Tú pruébalo Vamos Vamos ¿Sabes rico, compadito? ¿Eh? ¿Sabes rico de perdido? No sé Yo creo ¿Cómo que tú crees? Les quedan 18 segundos Está muy este No sé Está plisito Plisito ¿Sigue dando cosas? No sé Le puedes dar creo que mordida O no sé ¿Crees? No sé ¡Ay, gente! No sé la verdad No sé ¡Tiempo! Tiempo A eso que le puedes dar mordida Era Queso crema Era un queso crema Y la segunda Era una paleta de chocolate Que no podías decir Obviamente chocolate ¿Cómo sabías? ¿Tan rico? Pues sí, sabía rica, ¿verdad? Te tocó buena Así es que no tuvieron Sepárense, hermanos Sepárense, hermanos Duro Ya lo lograron Ok, muy bien Tuvieron ningún acierto Cero puntos Al equipo El equipo Rojo Qué barbaridad, señoras y señores Ahora Es el turno Del equipo azul Que tendrán que decidir Quién lo va a hacer Y ojalá Que lo sepan De gustar De manera correcta Invito a que pase para acá Ya decidieron Quiero a ver No hiergar Que verlo tiene cara De mucha hambre De hecho, no comien todo el día Porque sabía que me iban a tocar Ay, a poco Muy bien Vamos a colocarnos Ok ¿Tienes reservas todavía, hijo? Todavía hay Todavía hay reservas Espérate Ok Ay, Dios En espalda con espalda Nos ponemos Obviamente ya A cubrirnos los ojos Ok Damos un pasito ¿Quieres traer la gorra? ¿Estás seguro, Edgar? Sí Ok, él dice que sí Muy bien Así es que Tenemos dos con treinta Iniciamos Aguántalo Adivigana Abajo, abajo ¿Dónde está? Aquí está ¿Qué? ¿Qué has comido, hermano? Tiene nata ¿Atún? Sí No No No, pruébala bien Pescado Se ve que no ha comido La de días ¿Sabe a atún? Pero no es No lo es Bueno, es como Como desmenuzadita Es pescado Pues lo creía Pero ya no Pescado desmenuzado Atún ¿Cuál es carne? ¿Cuál es carne? ¿Carne? Ajá ¿Carne de cebrada? Carne de cebrada Muy bien Vamos por una segunda Ay, Dios santo Que no ve nada Ok ¿Aquí está? Aquí abajo, abajo, abajo Bajo, Edgar Abajo ¿Qué es eso? ¿Eh? No Amarillo 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 Sí ¿Pero qué es? O sea, plátano No Amarillo Cheddar Queso, queso Sí Queso amarillo Queso amarillo Muy bien Nos esperamos No veo nada Estás bien chiquito Vamos Es una fruta Le ponen chilito Limón Manzana No, cada dieta solo comes esto Naranja No, es blanca Por dentro y café por fuera Blanca Ya te dije todo Blanca por dentro y café por fuera No, aparte le ponen chilito, limón No, es una fruta Jícama Sí Jícama, muy bien Vamos por la siguiente ¿Dónde, dónde, dónde? No veo nada, no veo nada A ver, a ver, a ver Aguas, aguas Fruta Papaya No Morado, rosa Morado, rosa, sandía, uva, ciruela Uva Ya, muy bien Vamos por la siguiente Espérate, espérate Ando perdido Espérate Para acá, para acá, para acá Ahí está Que no veo, que no veo Amas Pica, pica Pica, chile Sí No Cocino, ¿qué es? ¿Específico? En una textura Este ¿Salsa? No Se lo echas a la jícama Eh ¿Chilito? Sí En polvo En polvo ¡Chile en polvo! ¡Muy bien! Perfecto Vamos a repasar ¿Ya? ¿Ya? Vamos a repasar este corte comercial Porque hubo algo que irrumpieron las reglas De este juego ¿Por qué? Al momento de decir algunas cosas Sé por qué mencionaste la palabra carne Y Edgar mencionó la palabra amarillo Entonces era el queso amarillo Ya te lo puedes quitar, Edgar, ¿eh? Entonces vamos a checarlo ahorita con la producción Que tenemos ahí un poquito de duda Ya se pueden separar Yo sé que se quieren mucho Como equipo Nos quieren destruir ¿Nos quieren destruir? ¿Cómo? Vamos a sumar sus puntos No me le cambie Seguimos en ¡Ah, de mi gana! Trae sangre, Berno Y dale a México Yo también quiero De que había sucedido con los platillos del equipo azul De los cinco platillos que ustedes tenían seleccionados Exipo Solamente van a ser cuatro los que se les va a tomar No, esas trampas Este Carne deshebrada Carne deshebrada Porque dijiste carne Este Y obviamente por eso la asoció Pues ¿Cómo decía? Pues viene de la Así es Es de la res Proviniente Para empezar pensabas que era atún Sabía atún, te lo juro Ok, qué mal gusto tienes Y el del queso Ese sí se lo vamos a dar Porque el compu no sabía de qué color era Porque pues no está viendo Pero entonces tuvieron cuatro Cuatro aciertos de ese concurso Y así ya les voy a dar La puntuación que llevan hasta este momento En los dos equipos El equipo rojo El de Karen, Alejandro, Ángel y Magda Ustedes tienen La cantidad de Dieciséis puntos Y el equipo azul El de Berno, Katia, Britney y Edgar Ustedes tienen la cantidad de Once puntos Once puntos Bien, bien Pero ahí viene el siguiente concurso Donde puede cambiar todo el panorama Porque hay puntos triples Se puede llevar hasta treinta Que es Lo dijo, no lo digo Vea de qué trata Adelante En menos de cinco segundos Deberán darle réplica A la pregunta de Arturo Cuidado con lo que contestes Se utilizará lo primero Que salga de tu boca Y no se vale repetir respuestas O se anularán Lo dijo, no lo digo Lo dijo, no lo digo Que tenemos invitados especiales Apoyando los equipos De Berno y de Karen Vamos a presentárselos Apoyando al equipo rojo Tenemos a Yair Villarreal Que estará aquí con sus respuestas Y el equipo azul Apoyado por Chelita Garza Muy bien El equipo rojo Ustedes llevan la delantera ¿Quieren convencer ustedes O que comience el equipo? Ah, ustedes ya Sin titubear Ustedes ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos a nosotros? ¿Entrones? Vámonos ¿Por qué insoportables? ¿Por qué presumidos? Chivirica Somos entrones ¿Verdad muchachos? Muy bien Van a tener dos preguntas Tienen cinco segundos Para contestar cada uno No se pueden ayudar Y lo primero que salga De su boca Es lo que va a aparecer Como respuesta Y pues lo importante Es que no se repita La respuesta con Yair Ok ¿Quién ya no se dio? Perfecto Ah, ya entendí Mucho cuidado Con lo que dicen Pónganme atención Ay Ah, caray Dime una canción De Elton John Alejandro Perfect Perfect Ángel ¿Qué? ¿No? ¿Magdal? Always 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 No sé Las canciones de Elton John Karen Dávila Karen Dávila Gran cantante Con mucho repertorio No dijo nada Se quedó helada Se quedó helada Muy bien Alejandro Nos dijo la canción Perfect Y se la vamos a tomar Porque la canción se llama Perfect Love Entonces Pues Pues de a ti ¿No? ¿O si sabías que tenía una canción Yo más así? No, no conocía nada Pero Bueno, pues te ganaste Tres puntos Muy bien Ángel Nos dio la respuesta De Nada Y Magda Nos dio la respuesta De Always Que no es correcto No funciona el Always Dijo Chicli Es que Elton No es de nuestra Ah, no es de la generación No A mi 22 A tus 22 Bueno, pues vamos a ver Yo soy de De carrera, ¿verdad? De cantante Muy bien Vamos con la respuesta De Yair A ver si los ayudo Los perjudica Adelante, Yair Menciona una canción De Elton John Your Song Es una de las canciones Favoritas de muchas personas De Elton John Gracias 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 por el tanto Yair Y por tres puntos más Para Equipo Rojo Va Muy bien Pónganme atención Segunda y última pregunta Dime una película De los años 2000 Jurassic Park Jurassic Park Harry Potter Harry Potter Nada Magda Toy Story 3 Toy Story 3 Las películas de los años 2000 Es Karen Davila Se fue por Jurassic Park No es correcto Es de los noventas Mamá Iba naciendo yo Seguramente Viste la repetición En ese canal Que repiten siempre Todas las películas ¿Verdad? Por supuesto Ahí la vi Y pensaste que era el 2000 Pero no Se había estrenado Una década atrás Muy bien Alejandro Nos dio la respuesta De Harry Potter Que es correcto Empezó la saga En el 2001 Le atinaste Mira Nada dudoso Pero mira Lo lograste Ángel Nos dio la respuesta De Ahí me bloqueé Nada Ahí me bloqueé Se bloqueó Se bloqueó Y Magda Nos dijo Muy específicamente Toy Story 3 Que es correcto En el 2010 Así es que Bien hecho Magda Sumaron sus puntos Pero también Jair Tiene respuesta Vamos a escucharte Ahora mencionen Una película De los años 2000 Como Matrix Por ejemplo Que no es correcto Matrix Es del año 1999 Por un año Le falló Por un año Lo siento mucho Así como por un año Quedó Toy Story Sí, claro Así es que No me debatan nada Muy bien Vamos a sumar Sus puntos Y llega el turno Del equipo azul Que nos está ayudando Chelita Garza Venga equipo Pongan atención Pongan mucha atención Aquí se define Si pasan al hexágono O no Ok 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 No, pero De hecho Dime Una canción De ACDC Highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell Ok Ok No sé ¿No sabes? Britney Y me entra una No, Edgar Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle Las canciones de ACDC Berno Rodriguez Nos dio la respuesta La respuesta de Highway to Hell Que es correcto No lo puede creer Muy bien Muy bien Como que pensaste Que iba Pues dije algo Lo que se me ocurra Sí, de plano Y pegó Muy bien Porque soy súper ronquero Ay, sí Y las JNS Cuando sacan nueva producción Escucho B7 No manches Ok Muy buena respuesta A ver No Katia Nos dijo No sé Muy bien Esa tampoco No sé cuál es Britney Nos dio la respuesta De Nada Y Edgar Nos dio la respuesta De Welcome to the Jungle Que esa es De Guns and Roses Era Black and Black Ajá Pues bueno Vamos a ver Si Chelita Los ayudó Los perjudica Te escuchamos Menciona una canción De ACDC A ver Back In Black Muy bien Lo logró Logró Más puntos Al equipo Al equipo azul Vamos por la última Venga Mucha atención Concentrado Concentradísimo Estoy Mencioname una película De la década de los noventas Jurassic Park Jurassic Park Ok Ni idea Ni idea Matrix Matrix Las películas De los noventas Berno Nos dijo Jurassic Park Bien bajado Ese balón Katia Nos dijo Ni idea Que es la de Cudes De Alicia Sirves Que también es correcto Del noventa y cuatro Muy bien Britney Nos dijo La respuesta De Matrix Que también Es correcto Del año noventa y nueve Donde lo habrá escuchado Yo no sé Y Edgar No dijo Respando Nada Raspaste Pero no alcanzaste Edgar Muy bien Vamos a ver Si Chelita Los ayuda En esta ocasión O los perjudica Menciona una película De los noventa Titanic Que es correcto Vamos a sumar Sus puntos Señoras y señores Y vamos a ver Quien pasa al hexágono No me le cambies Seguimos en Adivigana Tarde Y llegó el momento De ya Pues decir Los puntos totales Fue algo muy reñido Fue algo que Fue muy competido Pero ya tenemos El resultado final ¿Se divirtieron? Sí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es lo importante No ganar Porque no todos Pueden llegar al hexágono Y no todos Podrán tener la oportunidad De poderse llevar Estos regalos Que tenemos De seis mil Y de quince mil Así es que Pues echarle muchas ganas Al que sea afortunado Para pasar A esta última etapa De este concurso Ok El equipo Rojo Karen Alejandro Ángel y Magda Ustedes tienen La cantidad De ¿Crees Karen Que fue una buena estrategia El dejar Que el equipo Azul Fuera después Y que ustedes Fueran primero Pueden tener Esta ley De la Ventaja De hacer Conclusiones Bueno Ya Lo pasado Pasado No me interesa El equipo Rojo Tiene Veintiocho Puntos Ok Veintiocho Puntos Y el equipo azul El de Berno Que todavía Trae chilito Polo en la nariz Porque andaba comiendo Y comiendo jícamas Katia Brindy Y Edgar ¿Les habrá beneficiado Lo suficiente La decisión De Karen Dávila De poder aventarlos Ustedes En una segunda ronda De esas preguntas Donde Pues le dieron Las respuestas Como en bandeja De plata Gracias Karen Por eso Muchas gracias De nada Déjame ver Si los dejé ganar A ver Ok Estamos listos Ustedes Obtuvieron Veinti Veinti Ustedes tuvieron Veintiocho ¿Verdad? Sí O sea Ustedes Habrán empatado Arturo A ver Aquí las cuentas Calculame Calculame Ustedes Obtuvieron La cantidad De Veintinueve Puntos El equipo Por favor El equipo Azul Y ellos Pesteja Pero ellos Ganaron Lo que has ganado En este momento Karen Alejandro Ángel Magda ¿Qué opinan De su capitana? ¿Estaban ustedes De acuerdo? Ay bueno Pero no se me van Con las manos vacías Les agradezco Muchísimo Que hayan venido Por un punto Así es El aplauso Del público Para el equipo Rojo Para despedir Y el aplauso Del público Para el azul Que es El ganador Vamos Bueno Los invito a retirarse Gracias Te hablamos Pero no se vayan Porque tenemos Para ustedes Tenemos regalos Para ustedes también No se me vayan Y el equipo Azul Tendrá que decidir Quién va a jugar Con Berno Al hexágono Si va a jugar Edgar Prindy Katia Pero primero Vamos a ver De qué se trata Hexágono Tu misión final Será mencionar Todos los lados Para llevarte El regalo final De 15 mil Si completas Cuatro lados Serán 6 mil Recuerda que solo Te podrán dar Palabras clave Mucha suerte El hexágono Decidió jugar Brindy Con Berno El equipo Así lo ha decidido Berno Qué responsabilidad Estoy nervioso ¿Por qué estás nervioso? El hexágono Me pone nervioso Pero ya se pueden llevar Seis mil Si completan cuatro Y se puede llevar 15 mil Si completan los seis Ok Vamos por los 15 Tienen dos minutos No se puede pasar Ya conocen las reglas Si por error Berno Rodríguez Se dice la palabra importante Se no en el concurso Y la posibilidad De llevarte Estos regalos Buena vibra Son un muy buen equipo Silencio en el estudio Por favor Vamos a ponerle La mejor vibra Aquí A esta pareja Del equipo azul Bajamos luces Ponemos dos minutos En pantalla Es momento de iniciar Adivigana Adivigana El sol Estrellas Brillantina Cosas que hay en el espacio No Aguas Berno Este Luz Cosas que hay en un estudio No La frente cuando tiene sudor Cosas que brillan Sí Cosas que son brillosas Muy bien Otra número dos Escusado Lavabo Cosas que hay en un baño Ajá Pero pagas Para entrar a ese baño Cosas que hay en un baño público Sí Bien Vamos a la número tres Ok Cama, almohada Este Televisión Cosas que hay en una habitación No Pero rentas Para entrar ahí Cosas que hay en un hotel No No Pero vas con tu amante Cosas que hay en un hotel Cosas que hay en un hotel Muy bien Vamos a la número cuatro Este Esculturas Cosas que hay en un museo Sí Pero que son Son ya Viejitas Cosas que Otra palabra para Viejas o así Ancianas Cosas que son antiguas Sí Cosas que son antiguas Son mil pesos La número cinco Cerveza Cosas que es un bar No Pero te las tomas Y te ponen O sea Cosas que Ajá Cerveza Cosas que te tomas Sí Pero pierdes como la compostura Y qué pasa Cosas que te ponen alcohólico Otra palabra Borracho Otra palabra Cosas que te Que te ponen Sí Pero Pero ¿Qué es borracho? ¿Qué es? Alcohólico Otra La otra ¿Borracho? No La otra Te pones así como que todo Todo ¿Cuariado? No Otra Otra Dormido 30 segundos Borracho El peso borracho Alcohólico Puede ser también un Tienes nomás Son pocas letras Un Otra Otra Cerveza Cosas que Te ponen Ajá Sí Cosas que te ponen Violeta No No Es como borracho Pero es otra palabra Cosas que te ponen Anestesia No 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 10 segundos Vamos cerca Cosas que te ponen ¿Qué? No Nervioso No Borracho Pero en vez de borracho Voltea Voltea Por favor No 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 Pero se llevó 6 mil 6 mil Vengan para acá Katia Vengan Edgar También invitamos al equipo rojo Karen Vengan para acá Alejandro Magda Ángel Vengan de este lado Tenemos estos obsequios Tenemos estos obsequios Adivigana 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 ¡Gracias!